Hola que tal papus, bienvenidos una vez más al canal de Steven CR Esta vez trayéndoles un video, vean, vean lo que vengo a abrir Si, un cofre legendario, vamos a ver si voy a tener una nueva legendaria O voy a poder subir otra legendaria al 2 Les voy a mostrar cuáles son las que me faltan Las únicas que me faltan son el leñador, el dragón infernal y chispitas Lástima que no me salió ese cofre, o tal vez salga entre unos 21 días para el mago eléctrico Y ahí las demás, ustedes ya saben cuáles son las que tengo Quiero mandar ahí unos saludos, este es mi clan, perdón A la huela-team2, estamos pidiendo 3 mil copas como mínimo Ahorita está en 2 mil 800, pero, bueno, lo vamos a poner de una vez en 3 mil Le estoy pidiendo 3 mil copas, estamos en el top de Costa Rica Ahorita vamos a ver por aquí de qué lugar estamos Aquí está el clan principal, que es este, la huela-team2, está de 22 Y nosotros que somos la cantera, estamos de, vamos a ver, estamos de 87 Estamos ahí bien situados, quiero mandar unos saluditos a algunas personas del clan Bueno, vamos a mandarle saludos a todos Pero también quiero mandarle saludos a Johan Johan que es el líder del clan principal que esta mañana estuvo acompañándolos Por aquí ven que ya abandonó el clan porque él venía como a dar consejos a todo el clan Y ya se fue saludos para él Bueno, vamos a lo que vinimos Vamos a abrir el cofre legendario Pongan aquí en los comentarios en este momento que creen que vaya a salir Yo estoy aquí bajo la lluvia y lo oscuro porque estoy grabando detrás de la casa y está de aguacero esto Estoy aquí, entonces estoy grabando y quiero grabar un poco rápido Entonces vamos a abrir ese cofre legendario Pongan ahí a ver que sale, no hagan trampa Pongan el comentario ya mismo antes de que salga y no lo cambian después Tranquilos que ya casi se viene mod de Drian Lee Soccer 2016 Y seguramente entre mañana y el domingo sale nueva actualización Con un nuevo interfax de Bullet Force Y voy a estar subiendo el video Vamos a abrir el cofre Deseenme suerte papus Ojalá me salga ese leñador O chispitas O el infernal, no importa De los que me faltan Pero el que más deseo es el leñador Vamos Uno Dos Tres Vamos, 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 vamos Bien leñador Si, si, si Siempre que hago video y digo que me va a salir Como la vez pasada que le abrí el cofre a mi esposa Dije que ocupaba el mago Se lo abrí y le salió el mago Ahora me sale el leñador a mi cuando lo pedí Si, por fin tengo el leñador Gracias en verdad Vamos a tomar el screen Tómenle en screen ustedes también Y retuiteenlo Retituen, retituen, perdón En Twitter Pongan ahí Vean lo que salió Le salió Steven CR Ya saben que tengo mi página oficial de Facebook Steven CR Youtuber También me pueden seguir en Twitter Como Arroba Steven CR Guión Bajo 31 Este es el video de hoy Que feliz estoy Por fin me sale el leñador Vamos a ver que se me hizo Por aquí tenemos al leñador Que No, no Es que la mejor tropa para mi Esto sería todo por hoy Mis amigos Gracias por ver el video Hasta luego Chao papus Subtitulado por Jnkoil